Este amor, Cristo, lo bendice abundantemente con un nuevo sacramento. Para que puedan juntos guardarse siempre mutua fidelidad. Así pues, ante esta comunidad cristiana, yo les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio libre y voluntariamente? Yo como representante de la iglesia en esta parroquia declaro a Emerson y a Edith marido y mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!